Barreiros se ha convertido en la primera industria española y en la que se contrata a hombres y mujeres de forma indistinta. La filosofía de trabajo de Eduardo da como resultado la inexistencia de un solo conflicto laboral en una fábrica en la que ya trabajan casi 10.000 personas. Todos, empresarios y trabajadores, participan del éxito de Barreiros 10. Al final de la explosión comercial se produjo otro nuevo fenómeno diferente que ayudó muchísimo a la venta y es el inicio en España de la venta de los camiones a plazos. Los que estudian el mercado dicen no se puede vender por encima del límite de las disponibilidades económicas del que vaya a comprar y tienen razón. Pero Eduardo Barreiros aprendió a cortar ese dilema y dijo bueno los que no pueden comprarlo hoy pero van a poder pagarlo con el trabajo que el propio camión genera son también clientes. Empezó la fórmula de las ventas a plazos y se multiplicó el mercado de los que podían comprar y eso también hizo crecer exponencialmente las ventas de camiones Barreiros. La expansión traspasa las fronteras nacionales. De forma casi inmediata el mercado español se les queda pequeño a los Barreiros. Confiados en el éxito de su producto inician el desembarco internacional. Nosotros seguíamos esa ilusión que tenía don Eduardo por exportar porque estaba convencido de que nuestra calidad estaba a la altura de la extranjera y nuestro precio podía ser mejor. En mayo de 1960, Eduardo Barreiros solicita que el INI amplíe su licencia de fabricación de camiones para producir automóviles de 5 y 7 plazas. Su solicitud es desestimada. La posibilidad de comprar a plazos que ofrece Barreiros favorece el consumo de sus productos. Pero su gestión requiere un alarde de ingeniería financiera que, por su volumen, ya empieza a asustar a los bancos. En algún momento, en Barreiros, y sobre todo Eduardo Barreiros, nos pasamos. Y los bancos empezaron a frenar y la crisis comenzó. Llega un momento en que el propio Banco de Vizcaya no puede ampliar la línea de crédito en esas condiciones. A veces uno muere de éxito. Y las ventas crecieron de una manera exponencial. Y la cartera de papel a largo plazo creció también de una manera exponencial. ¿Es cierto que el exceso de ventas a plazos o está respaldado por una capacidad financiera enorme o no se puede sostener con el paso del tiempo? Los créditos oficiales no llegan. Ni siquiera Tomás de Bordegaray puede hacer nada por ayudar a Eduardo. La gente se dio cuenta que empiezan los despidos masivos. Ya en ingeniería yo tuve que echarle valor y echar a tíos estupendos. Me venían llorando algunos y yo dije, ¿qué quiere que haga? Yo recibido órdenes y había que echarlos. Se hizo una limpia terrible de personal. No sé cuántos cayeron, pero quizá de 500 a 1.000 personas. En medio de esta desesperada situación, Valeriano convoca a los accionistas a una reunión de emergencia. Eduardo escucha con atención a su hermano, que expone la situación. Es tan comprometida que a su parecer solo les queda la ampliación de capital como opción. Necesitan encontrar un socio con dinero, pero con mucho dinero. Eduardo intenta ocultar la sonrisa, pero solo consigue provocar el desconcierto de los presentes. Sin poder disimular su satisfacción, se saca de la chistera un conejo que les permite resolver de forma inmediata los problemas de financiación. Dos viajes a Detroit, dos reuniones con el propio Lynn Townsend. Y ha alcanzado un acuerdo. Ni más ni menos que con el gigantesco fabricante de coches norteamericano, la Chrysler. Para gloria de Barreiros y desesperación del Marqués de Soances, el compromiso incluye la fabricación de turismos. La operación es sencillamente magistral a primera vista. Supone la mayor inversión de capital extranjero jamás realizada en España. 20 millones de dólares de los de entonces. La familia Barreiros se pone al frente de un nuevo gigante industrial. Y lo que es más importante, lo que más le importa a Eduardo. Los productos Barreiros llegarán al mercado mundial a través de los concesionarios de Chrysler en el mundo. Eduardo va a fabricar turismos de lujo. El sueño Barreiros cumplido. Llegaron los representantes americanos a Barreiros Diesel. Para nosotros fue algo grandioso porque Chrysler nos sonaba como una empresa tan grande, tan importante. Significaba para nosotros una garantía, primero de continuidad, después de pertenecer a un consorcio de una envergadura y una importancia a nivel internacional impresionante. Impresionante, impresionante. Venían con muy buena voluntad. A todos los que vinieron les gustaba España. Vinieron con dinero en el bolsillo. Y vinieron con mucha disposición de quedarse. Si ya había una economía en la que el personal trabajador estaba contento con Barreiros, cuando se fusionó con Chrysler parece que vino la abundancia a la fábrica. Los americanos trajeron mucho dinero fresco. Y el dios dólar era muy importante porque comparado con la peseta era una moneda muy fuerte. Se vio cambiar la fábrica hasta en el aspecto físico. Mejoraron las instalaciones. Mejoraron las oficinas. Mejoraron los emolumentos. Se subieron los sueldos. En un año, Barreiros Diesel se convierte en un monstruo de 2 millones de metros cuadrados que emplea a 25.000 personas. Y que genera otros 50.000 puestos de trabajo indirectos. El prestigio de Eduardo Barreiros está por las nubes. Se compra el primer avión privado de España. Le otorgan la medalla al mérito civil. Y por todas partes aparecen reportajes sobre él. En la fábrica, todos se esfuerzan para poner a punto la construcción de los automóviles. Pero no les resulta fácil. Chrysler trae sus propias ideas. Pretenden imponer los sistemas que emplean en sus fábricas americanas. Aunque en España, las cosas no funcionen igual. Todos los sistemas eléctricos, por ejemplo, tenían que tener conexiones de este tipo, de este otro. Aquí no se encontraba. Había que sustituirlo. Los avances para iniciar la fabricación de los coches, sobre todo del DOGE, son lentos. Al año de empezar a trabajar para fabricar el DOGE, pues prácticamente no se había hecho casi nada. Se había hecho a descentrar las naves donde se iba a hacer el DOGE, en fin, mucha previsión, mucha historia de aquí y de allí. Pero lo que es poner tornillos, nada. Eduardo se siente incómodo. La gestión de los americanos le resulta lenta y costosa. Las cosas no llevan el ritmo que él esperaba. No consigue que se preste atención a sus productos, ni a la exportación, su gas.